Y ahora sí, la tercera entrevista en casa. ¡Qué honor! ¡Qué maravilla! Tantos años además en este Canal 9 recibiendo ese personaje hermoso. No sé cómo llamarla. ¿María Antonieta o la Chilindrina? Como esa quiera, pero le damos la bienvenida. La bienvenida a Vijo para Vos. Gracias. Gracias. A nombre de mi mamá, María Antonieta de las Nieves, yo les doy la bienvenida también a esta que es su casa y que ahora es mi casa y que ahora también es casa de ustedes. ¡Ay, qué bueno eso! Vos hiciste como yo que terminamos en la casa de las madres usurpándolas. Bueno, ¿vamos a hablar con María Antonieta de las Nieves o con la Chilindrina? ¿Con quién vamos a poder charlar? Nada más, nada más con la Chilindrina porque mi mamá no está, mi mamá está en su recámara y está dormida. ¡Ah, bueno! ¡Perfecto, perfecto! Y yo soy la des... Yo sé toda la vida de mi mamá. Ustedes pregúntenme y yo la quemo a mi mamá en todo momento. Primero queremos saber algo. Aya, con el tema del coronavirus, ¿cómo andan, Chilindrina? Porque vos te dejan salir, no te dejan salir. ¿Cómo es la historia? Mira, yo estaba trabajando junto con mi mamá, estábamos en California porque íbamos a hacer la gira del adiós en el circo que tengo en Estados Unidos. Ajá. Entonces, estábamos en Santa Ana trabajando y empezamos a trabajar. Íbamos a estar tres semanas. La primera semana trabajamos muy bien. Fue un éxito las entradas y la gente encantada con mi nuevo espectáculo porque no por nada. Está muy bonito, ¿eh? ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Y qué creen? Terminando la primera semana el domingo, nos mandan bajar la carpa porque había entrado el coronavirus y no podíamos trabajar. Bueno, sentí que me desmayaba. Tenía más de cinco meses de no trabajar porque, no sé si ustedes sepan, pero mi mamá, pobrecita, se le murió a su esposo. Sí, sabíamos. Y nos enteramos. 48 años de casada. Sí. Sí, fíjate. Entonces, ella no quiso trabajar un tiempo y estuvo nada más acostada en su cama y estaba llorando y no quería hacer nada. Y yo le dije, oye, mamá, pero yo no tengo la culpa. Por favor, vámonos. Te gira y yo sé que tú te vas a sentir mejor. Y me dijo, sí, Chilis, tienes razón. Prepara todo. Y entonces, rápido arreglé lo del vestuario y llamé al coreógrafo y nos pusimos a ensayar y fuimos a grabar la música. O sea, todo estaba sensacional. Nos vemos de trabajo y a la semana, pácatelas. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo era el circo? ¿Cómo era el circo de la Chili? ¿Qué tenía? Pues, mira, no por nada, pero es uno de los espectáculos más bonitos. Lógico, el circo no es mío. Nunca he tenido yo circo. Ni ninguno de los que trabajamos. El circo de Cepillino, de Capulina. No, es un circo común y corriente. Pero este es más bonito que todos. Porque unas carpas excelentes. Tanto la carpa de la dulcería como la carpa de allá adentro, de todo el público. Son sillas ergonometriconas. Bueno, ¿cómo se diga? Sí, sí. Pero son bien cómodas. Claro, que bueno, que seguro en cualquier momento va a volver todo a la normalidad. Pero yo te cuento, vos no digas nada, habla despacito, porque tu mamá está ahí durmiendo. Yo te voy a mostrar cosas de tu mamá cuando vos todavía no habías llegado a su vida. Así que, adelante. Ahora, a continuación, tenemos una pregunta enviada por don Benito Bustamante. En la tumba del faraón egipcio Ramsés III hay una placa que dice 1280 AC. ¿Qué significa? Bueno, son el número de la placa del coche que lo atropelló. Mucho pancho. Correcto. Para un hombre casado, ¿cuáles son los años más difíciles de soportar? Los de su mujer. Continuamos. Cierto, cierto, cierto. Oh, carta del doctor Rafael Valedón que dice así, en el ejercicio de mi profesión de médico jamás ha habido un paciente que se queje de mí, que prueba esto. Pues que los muertos no hablan. Dice este, yo veo. Se despiden de ustedes los supergenios de la mesa cuadrada. El maestro. Maestro. De buena guirra y jirafales. El doctor. Chespirito Chapatín. El ingeniebrio. Ramón Valdés y tirado al anís. Y la mococha pechocha. María Antonieta de las Nieves que les dice hasta de hoy en ocho por el ocho a las ocho de la noche. Y mientras tanto, los supergenios de la mesa cuadrada le desean un feliz... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya me había contado mi mamá. Eso, ¿qué te contó? Contanos qué te contó de esta mesa cuadrada. Mira, me contó que ella no quería trabajar con Chespirito. ¡La muy tonta! Porque, ¿sabes qué? Sí, sí, de veras. Es que ella era actriz dramática. Entonces, cuando lo presentaron con Chespirito, ella le dijo, lo siento mucho. Yo no sé hacer comedia. Yo no más soy actriz dramática. Es que yo, cuando tenía nueve años, gané un premio como la mejor actriz infantil dramática. Y yo quiero ser dama joven de telenovelas. Entonces, dijo Chespirito, ¡ah! Entonces, no eres buena actriz. ¡Ah! ¿Para qué? Le dio ahí en el ego a tu mamá. Porque ella se... Creía re buena actriz. Ella se creía de la mamá. Y entonces le dijo, oye, explícame cómo es eso. Dice, sí, porque los buenos actores saben hacer tanto drama como comedia. Y si tú no sabes hacer drama, quiere decir, comedia, perdón, quiere decir que no eres buena actriz. Le dije, a ver, ponme un ejemplo. Me dice, ¿qué te parece Jack Lemmon? ¡Ah! ¿Y qué te parece Shirley MacLaine? ¡Órale! Dije, no, pues sí. Oye, Chespirito, por favor, déjame hacer un programa. Pero mira, yo no sé hacer chistes. Yo no sé poner caras chistosas. Entonces, pues no sé. Dice, no te preocupes, todo va en la dirección y en el script. Y el script era de Chespirito y la dirección era de Chespirito. Pues nada más. Entonces, fíjate, salió los supergenios de la mesa cuadrada y yo estaba feliz porque la gente se reía de lo que yo decía y decían que ellos lo hacían muy bien. Pero qué suerte. ¿Y qué más te contaba tu mamá de los inicios que fueron previos al Chavo del Ocho? Como lo que veíamos recién de la mesa cuadrada con quien después fue don Ramón, el profesor Jirafales y yo soy el profesor Jirafales y el doctor Chapatín siguió, pero el Chavo del Ocho apareció después. ¿Qué te contaba tu mamá de la gestación de esta vecindad? Mira, ella me contaba que ella hacía todos los papeles de mujer o de niña o de niño y que entonces cuando le tocó a ella ser la de niña se caracterizó como estoy ahorita, nada más que con otro vestido, con un vestido escolar, con una camisa blanca escolar y con un jumper escolar y entonces me vio ocho espíritu con pecas y con lentes y con las colitas y dijo, ¡ay, qué linda te ves! ¡Pareces una niña de ocho años! le dije, pues tengo dieciocho, pero tú dirás y entonces yo le dije, oye, ¿y por qué no hacemos un programa donde todos somos niños? Y dijo, no, a ti te lo creen porque estás muy chiquita y tienes una cara muy finita y sí te lo van a creer, pero a mí ya no, porque yo ya estoy grande, ya estoy viejo, ya no. Le dije, ándale, con una buena caracterización, todo lo vamos a hacer muy bien y qué tal que Rubén Aguirre se tuvo que ir a hacer otro programa y no lo dejaban hacer dos programas al mismo tiempo y entonces Chespirito inventó el Chavo del Nocho y con su caracterización enamoró a todo el público de Latinoamérica y pues yo ya tenía mi caracterización, ya no me tuve que hacer nada, nada más ponerme otro vestido que no fuera escolar porque todos íbamos a la misma escuela y no llevábamos uniformes. Ah, entonces esa fue la devolución de cuando le dijo vos debes ser buena actriz porque si es drama y no sabes hacer comedia no sos buena actriz. Entonces tu mamá le dijo, le dio la idea y el otro dijo no, yo soy un viejo, ¿cómo voy a hacer eso? Y mira el exitazo que hizo hasta el día de hoy. Quiero saber de dónde salió tu nombre, Chili. ¿Quién lo inventó? Ah, bueno, yo no me llamo Chilindrina, así me apodó el Chavo porque cuando me vio la primera vez me vio las pecas y me dijo que pareces a la Chilindrina. Chilindrina es un pan redondito que tenemos en México, un pan dulce que se toma con leche o café con leche o con chocolate, pero encima tiene unos granitos de azúcar y esa azúcar al hornearla se quema y se quedan unos puntitos claro, se quedan unos puntitos nosotros la llamamos tortita negra pero nosotros es toda pareja es una factura y es toda pareja pero ahí no, es con granitos. Con granitos, con granitos de azúcar encima y se ven así como si fueran las pecas y por eso me puso Chilindrina y me gustó tanto que así me quise llamar Chilindrina. Ahora no sé si tu mamá te contó porque bueno hay cosas que uno no le cuenta así a los niños es que ella estuvo en nuestro país y vamos a mostrar algo te vamos a mostrar algo de cuando ella estuvo acá. Bueno, nombre y apellido Moria Kazan. Moria Kazan. Creí que era más alta. Sí, la televisión engaña un poquito. Sí, cambia la televisión. ¿Sabes qué a mí me pasa con mi mamá me pasa lo mismo con nosotros vimos la televisión decimos qué linda señorita supongamos, ¿no? Y después digo no, mamá no es tan linda porque yo la vi en la televisión y es más gordita o no es tan esto, ¿no? ¿Qué me habrá querido decir? Esto fue en el año 1987, hace muchos años. Sí, yo no había nacido todavía. No. ¿Y qué te contó tu mamá que se acuerda de la Argentina? ¿Qué se acuerda de la Argentina tu mamá que te haya contado? Comieron rico, pasearon, conocieron provincias, ¿qué te contó? Bueno, mi mamá me contó que ella a los 18 años fue hasta Argentina, todavía no era famosa. Ah. Y fue hasta Argentina porque tuvo que doblar una película porque Zulma Fayad fue a México y es una gran, una maravillosa artista y ella hizo varias películas en México y ahí yo la conocí porque yo doblaba a las muchachas que trabajaban junto con ella, a las actrices y entonces hicieron una película donde iban a hacer las dos versiones, la argentina y la mexicana y para ser la mexicana era mucho dinero llevarse a todos los artistas para allá y nada más nos llevaron a dos artistas, a Jorge Arbizu, otro doblador porque yo era dobladora entonces de voces y otro doblador que se llamó Jorge Arbizu que doblaba, era mágico con la voz, hacía voz de viejito, de señora, de todo hacía y nos fuimos los dos a Argentina. Yo tenía 18 años y fue la experiencia más bella de mi vida. Llegué en invierno, todas las chicas con las faldas apenas les tapaban ya sabes qué, siguen igual te digo, con unos bikinis, con unas minifaldas chiquititas y María Antonieta iba con una chamarrota así llena de pelos que le llegaba a medio tobillo, unos pantalones, unas botas y sabes qué le dijeron a María Antonieta el primer piropo, pero qué ridicura de petiza. Claro, porque tu mamá hizo mucho de doblaje, así empezó digamos su carrera haciendo doblaje y Zulma Fayad estuvo una temporada bastante larga en México, hizo mucha carrera, Zulma ya se convirtió en una estrella y después bueno retornó para la Argentina. ¿Y qué más te, después volviste, después para, después te contó tu mamá si volvió a la Argentina a trabajar? ¡Claro! ¡Claro! Fue de los primeros lugares que visitó, pero ya siendo muy famosa y entonces se le abrió otro camino totalmente diferente porque conoció otros lugares más bonitos, más elegantes, más bellos, ya la gente había cambiado mucho, la situación económica del país había cambiado mucho, estaba muy bien la situación en el momento que llegó mi mamá y en el momento que llegué yo pues ya estaba mejor. ¡Claro! Entonces sí, hemos ido, hemos ido muchas veces, muchas veces. ¿Te contó tu mamá en el año 1994 que ella tuvo su propia película? ¿Chilindrina en apuros? ¡Mirá! Te vamos a mostrar imágenes, ¡mirá! ¿Quién es Gloria? No, no es Gloria. Pues claro que no soy Gloria. Es lógico que me confunda con estas reñecitas fachas. Además también canto muy bonito, pero no no soy Gloria, más bien de cara me parezco a Verónica y de cuerpo a Olga. No, criatura. Te refiero a Gloria, mi chiva, mi mascota. Está re loca y perreo igual que tú como si fueras de cadereita. Pues tampoco soy chiva ni estoy tan re loca para verlear moviendo las cadereitas así. ¡Güey, güey, güey! No. Soy una niña, la chilindrina. Encontráteme de monogrillo. Le prometo que me voy a portar muy bien y voy a hacer todo lo que usted quiera, ¿sí? No se puede, los monarillos tienen que ser del sexo masculino. Pues eso es un discrimen. ¿U qué? Un discrimen. Usted me discrimine ni yo sola porque soy mujer. Quería ser monangrillo. Quería ser monangrillo. Y déjame contarte algo que ustedes no saben. A ver. Cuando el señor Azcárraga me pidió que hiciera la película, yo le dije, ¿una película? ¿La chilindrina? Chespirito dijo que nunca un personaje de los del chavo iba a hacer cine. Dice, sí, pero aquí el que manda soy yo, no Chespirito, y yo quiero que me hagas una película. Y aparte, voy a ver el piloto que hiciste, que yo no sabía que lo habías hecho, y si me gusta el piloto, en dos minutos, dos minutos te doy, inmediatamente lo meto al aire. Con decirte que yo me tenía que venir a Argentina, precisamente, a hacer una gira de un mes, en ese mes escribí la película, escribí la canción, llego a México, entrego mi libreto, y me dicen, está muy bien, pero tenemos que hacer la corrección para que pueda hacer película. que nos dé el tiempo de la película. Y yo les dije, perfecto. Y entonces, hicimos la película. Pero fue gracias a Argentina que en Argentina yo hice el libreto y la canción. Es que somos muy de inspirar nosotros a la gente. Mirá, vamos a hacer un juego con la gente que está viendo el programa en este momento y a través del código QR le vamos a preguntar cuál es la frase que más recuerda de la chilindrina. Hay cuatro opciones. Vos no tenés que hacer nada. Es para que la gente a través de su teléfono celular pueda opinar. Fíjate, 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 es una. Lo que tienes de bruto lo tienes de bruto. Papito lindo, mi amor. Y con permiso, dijo la hija de Monchito. Esas son las cuatro frases de la chilindrina. La gente va a tener que opinar a ver cuál de las cuatro es la que más recuerda que dijo la chilindrina durante su carrera. ¿Te parece? Sí, sí, está de bonito. A ver, quiero que la digas vos. A ver cómo es. Fíjate, fíjate, fíjate. A ver, ¿qué desea la chilindrina? Fíjate, 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 fíjate. Papito lindo, mi amor, como te quiero. O lo que tienes de bruto lo tienes de bruto. O con permisito, con permisito, dijo la hija de Monchito y se fue a tomar un refresquito. Bueno, la gente, gracias a tus frases que todos recordamos, está votando para ver cuál es la que más le quedó en la mente. Acá se dieron los capítulos hasta hace muy poquito, igual que en todo el mundo, creo. Así que, muchas generaciones han disfrutado de esta hermosa vecindad. Sí, además se recicló todo el tiempo, o sea, nunca dejaron de darse. Ahora por unos problemitas en agosto dejaron de darse, pero hasta ahora siguieron, siguieron, siguieron. Bueno, ¿cómo fue tu relación con los del elenco, con don Ramón, con todos? Bueno, mira, yo a don Ramón lo quise muchísimo desde antes de que fuera mi papito lindo, mi amor. Desde que lo conocí, que trabajábamos en los supergenios de la mesa cuadrada, mira, mira qué bonita foto. Yo lo quería muchísimo y él también me quería como a una hija y siempre me andaba molestando que me callara porque yo hablo mucho, hablo mucho y me decía, ay hija, te vacunaron con aguja de fonógrafo. y yo lo quería muchísimo. Es más, mi mamá cuando se casó le pidió a Ramón Valdés y a su esposa que fueran los padrinos de su boda. Sí, claro, lo sabíamos. Fíjate, fíjate, fíjate. Ajá, sí, y con los demás también me llevé muy bien. a Chespirito yo lo quería mucho como si fuera un papá y a su esposa Graciela Fernández también. Era una mujer extraordinaria, una mujer que me ayudó mucho en mi vida sentimental porque cuando yo me casé mi mamá se murió muy poquito tiempo después y yo estaba embarazada y yo no sabía pues cómo cuidar un bebé ni sabía cómo lidiar con los niños y ella me enseñó todo. Fue una señora maravillosa que siempre pude contar con ella hasta que Chespirito me dijo que ya no la molestara porque ella también tenía muchos problemas y entonces pues mi madre se acabó mi relación con ella. Y con el resto de la vecindad ¿cómo te llevabas? Ay, con Edgar Vivar fue mi amigo siempre, mi amigo de verdad. Nos íbamos a pasear juntos, nos íbamos a comer juntos, nos íbamos a Disneylandia juntos. Un día nos fuimos hasta las cataratas del Niágara juntos. ¡No! ¡Sí! Mirá el señor Barriga cómo le gustaba viajar. Mucho, mucho y a mi papá Gabriel el esposo de mi mamá también le gustaba mucho viajar y mi mamá no se diga era una pata de perro. ¿A cuántos países viajaron para trabajar? Aparte de Argentina, obviamente México, ¿a dónde más pudieron viajar? a toda Latinoamérica menos a Brasil porque en Brasil no teníamos el idioma. Eso era una cosa, pero nos contrataron para dos presentaciones, una gira y nosotros nos aprendimos en portugués lo que teníamos que decir en el escenario y ya que estábamos listos para irnos a la gira el señor dueño de la televisora nos canceló la gira y nos dejó el adelanto y todo. Dijo próximamente los voy a traer. Ahorita no puedo porque hay mucha incertidumbre en Argentina y hay mucho secuestro en Argentina. En Brasil. En Brasil. En Brasil. Ay, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, no, no importa, no importa. Quiero tanto Argentina en Brasil y que por eso no nos podían llevar. Claro, no se querían arriesgar a tener figuras como ustedes y que les ocurriera algo. Y sobre todo que éramos muchos. Si tú dijeras es uno o dos actores pues puede ser que pudieran con guardias o con lo que sea pues resguardarnos pero éramos ocho actores y ocho personas las que nos movían y las que hacían en la escenografía y las que estaban al pendiente de todo. Claro. Entonces éramos 16 personas. Bueno, yo no sé si tu mamá te debe haber contado pero bueno, ella siguió trabajando más allá del Chavo del Ocho y te vamos a mostrar imágenes. Gonzalo y yo nos conocimos terminando la secundaria. Era verano. Nosotros teníamos muchas ilusiones, muchos sueños, pero sobre todo nos teníamos total y absoluta confianza. Me imagino que tener un amor hacía de ser muy hermoso. Él fue mi primer amor, el primer hombre que me hizo sentir mariposas en el estómago. Fue el primer hombre por quien suspiré y por quien pasaba las noches mirando la luna. ¿La luna? ¿Y por qué la luna? Gonzalo y yo hicimos una promesa. Una noche de luna llena me pidió que cada noche cuando estuviera en mi casa volteara al cielo a ver la luna y en ella vería su rostro reflejado, pues él también la estaría mirando. Es lo más romántico que he escuchado en toda mi vida, sobre todo porque mi nombre en griego significa luna. Sí, Selene. ¿Qué le gusta más hacer a tu mamá? No, por nada. Sí era buena actriz, ¿eh? No, todavía. Y mira las actuaciones que nos hace cuando quiere salirse con la suya. ¡Uf! Vaya, que sí es buena actriz. Ahora, ¿vos qué pensás que le gusta más a tu mamá hacer ese tipo de novelas o hacer reír a la gente? Las dos cosas. No, 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 no. Ya ahora ya se empició de las dos cosas. Bueno, de chica quería ser actriz dramática, nada más. Y ya de grande, cuando empezó a hacer comedia, le gustó mucho la comedia. Pero comedia solo ha hecho en cine la chilindrina en apuros, que también es comedia. Pero sus demás telenovelas han sido dramáticas. Y por la telenovela Dame Chocolate que hizo en Miami, la nombraron en Nueva York como la mejor actriz del año por esa telenovela y haciendo papel muy dramático. Ella tenía cincuenta y tantos años y la hizo de un papel de una viejita de ochenta y tantos años, sorda, que usaba un cuerno para poder escuchar. Y fue una telenovela muy linda que le dio muchas satisfacciones. ¿Y tu mamá sigue haciendo doblajes? Ahora ya no se dedica más a eso porque era muy buena doblajista. Ya no lo hace más, ¿no? Sí. No. Déjame decirte que lo último que hizo fue la película de Disney que se llamó Ralph El Demoledor. Nada más por tratarse de Disney la hizo porque ella estaba haciendo en Miami un programa que se llamaba Mira a quién baila. Mi mamá bailó mucho cuando era niña. Uf, todo el tiempo bailaba y estudió baile y estudió actuación y a los trece años dejó el baile porque ya tenía mucho trabajo y ya no podía tomar sus clases. y después de 50 años o 40 años la llaman para hacer Mira a quién baila. Para ella fue lo más grandioso del mundo porque ella quería haber sido bailarina y nunca lo pudo hacer. Claro, ya a esa edad ya no puedes comenzar a bailar pero me dieron la oportunidad eran ocho programas y llegué hasta el quinto programa ahí me descalificaron pero llegué a la final y en la final fue maravilloso porque todos salieron bien vestidos muy elegantes y a mí me pusieron de chilindrina con un vestido súper elegante de lentejuelas con penacho con todo bueno y yo me sentí la vedette del siglo porque me dieron como si yo fuera la estrella de Mira a quién baila y aprovechando que tu mamá aprovechando que tu mamá no nos está viendo ni escuchando ¿cómo baila tu mamá? regular regular pero lo importante no es como baila lo importante es la actitud pero quiero saber qué opina ella es la actitud bueno ahora no no mira la verdad le encanta bailar y trata de bailar de todo ella tiene una canción ¿cómo se atrevió a hacer la canción la chilindrina internacional? empezaba la chili chili internacional la chili un rap nacional la chili chile internacional chile 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 había una niña en una vecindad cuando la fortuna la vino a tocar como su gran idea llegó su ilusión al tener su programa de la televisión bueno es rapera trapera un poco ¿no? rapera y después bailó portugués bailó el samba porque ha ido a todos lados la chilindrina es internacional obvio y al final bailé tango ah muy bien mira chili nosotros tenemos ahora por supuesto que ahora con la pandemia no un programa que es lo mismo que vos tu mamá hizo allá en Miami que es bailando por un sueño le vamos a dar la idea a Tinelli cuando vuelva a hacerlo porque él trae figuras internacionales y le vamos a decir que como figura de México te traiga a vos así que cuando todo esto pase le vamos a decir a él yo te prometo que voy a hacer esa gestión él ya se va a encargar y ahora yo me encargo de todo y ahora por favor y Tinelli porque le va a hacer caso no importa ahora vamos a ver una chilindrina desconocida a ver sí ya sé lo que quieres otra vez a ver ¡Ah! 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 Si tenías tantas ganas de hacer este experimento, lo hubieras hecho tú. No que a mí me dejas todas las cosas sucias. Ya no te quiero. Pero no puedo hacerlo. No sin tu ayuda. Lo que tienes de abusivo, lo tienes de abusivo. Papitas, ¿de veras me tengo que bañar? Yes, the bath. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ay! ¡No me gusta! ¡No, no, no! ¡Quítame la que me la tema! ¡Parece tela de araña, mis colitas! ¡Ay! ¡Mis colitas! ¡Mis colitos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ah! ¡Me estoy ahogando! ¡Ah! 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 ¿Quién me saluda? ¡Sáquenme de aquí! ¡Ah! 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 Y luego al final, luego al final, me dicen, te tienes que reír con una risa como sardónica, una risa de mala, una risa fea. ¿Tú crees que podrás? Le dije, pues no sé, a ver, vamos a grabarla. Bueno, empezamos a grabarla, y cuando la terminamos de grabar, todo se quedó en silencio, silencio, silencio. Y me dijeron, ¡qué bárbara! Mírala, ahí viene la risa. ¡Ah! ¡Ah! Da mucho miedo eso. ¿Y cómo te llamaron para ese proyecto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Todos se quedaron asombrados y me dicen, pues cómo haces eso? Le dije, pues es que yo siempre fui a actriz dramática, pues qué querían. Dice, pero qué feo, te ríes. Que no, que bueno me río, que bien me río. ¿Cómo llegaste a ese proyecto? Muchísimo. Mira, ellos me hablaron directamente porque lo que ellos querían era la promoción de la segunda parte de esta película. Porque la promoción no había estado en Sudamérica, en Centro de Sudamérica. Y querían a una persona que la conocieran en todo Centro y Sudamérica. Y la única niña conocida en todo Centro y Sudamérica pues creó ser yo. Y entonces me llamaron para que entrara fuerte la de Stranger Things. Perfecto. Bueno, te voy a contar algo. Acá a la Argentina, que tu mamá vino tantas veces y ya te va a traer a vos, hay gente que se dedica a hacer comedia. que te mandaron saludos. Y acá los vamos a ver. Hola, María Antonieta. Qué honor, qué gusto, qué lindo poder hablar contigo, poder comunicarme contigo por este medio. Felicitarte, quererte y amarte como te queremos de hace muchísimos años. A vos y a todo tu grupo, a todo el chavo. Qué sé yo, una cosa de loco. Haber permanecido en el tiempo. Cosas que logran muy pocos. Bueno, yo en mi carácter de comediante y dedicado al humor, para mí es un verdadero honor. Y de preguntarte, te preguntaría, por ejemplo, si en aquella época que ustedes grababan, eran felices. Porque, no digo que ahora no lo sean, pero grabar, cuando ustedes están haciendo ese programa, se nota que cuando hacían ese programa la pasaban bien, la pasaban realmente bien. ¿Era así, María Antonieta? Oh, chilindrina. No sé. Besos y gracias por ser lo que fuiste y lo que sos. La pasábamos muy bien. Muchísimas gracias, Sililo. Yo te quiero mucho también. Y yo sé que eres un gran, gran actor. Y también, Julián, ¿qué crees que no me la sabo, Julián? ¿Qué? Eres un gran actor de comedia. Y que eres muy famoso. Yo sé quién eres. Te tiene bien sacado la ficha. No sabía que me conocías. Bueno, pero vos sabés que... Claro que sí. Bueno, vos sabés que mi compañerita acá, Carolina Pascanero... Ahora me vas a sacar la ficha a mí. Escuchame. Esa actriz reconocida de telenovela, de comedia, de drama. Y es tiktokera. Le gusta hacer muchos tiktok. Y mirá lo que hizo en homenaje a vos. A ver. Cuando yo era niña, era idéntica a ti. ¡Pobre! Que, 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 que... No le hagas caso, viste, abuela. Yo decía que cuando tú seas un poco mayor, vas a ser idéntica a mí. Lo dice nomás por desanimarte. ¿Y tú qué vas a dormir? ¿Yo? A la hora que se me dé mi regalada gana. ¡Pero ni un minuto más tarde! Hay que ponerse de esto. ¿Santa Claus es casado? ¿Sí? ¿Santa Claus está casado con Mary? ¿Con Mary? Mary Christmas. ¿Ellos son qué? Un miedoso. ¡Pues no, soy miedoso! ¿No eres miedoso? ¡Claro que no! Pues a ver, maestra, me voy a dejar este periódico a la roja del 71. ¡Sabe, Iba, a la casa de los mojones que te escuchó! ¿Por qué estás llorando, hija? ¡Es que se acabaron las vacaciones! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Toda la vecindad hizo, toda. Le faltó el profesor Barriga, el señor Barriga. Se metieron en mi cuarto y no salieron como por cuatro horas, mira. No sabía cómo sacarlos a patadas. ¡Bella! ¡Bella, bella! Déjame decirte que es la caracterización mejor que yo he visto de la chilindrina. ¡Vamos! ¡Y de cinco! ¡Y de cinco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué forma de hablar, de actuar! ¡Estrupenda! ¡Extraordinaria! ¡Qué más! ¡Te contrato para mí solita! ¡Y te hago una... ¡Para mis shows! Te hago una pregunta, Chili. ¿Pensás que en algún momento van a volver los capítulos del Chavo? ¿Podrán volver o no? La verdad, como tal, no creo. Mira, creo, no estoy segura, porque nadie me ha llamado, nadie me ha dicho, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. No, pero tengo... ¡Ay, mira la chilindrina, entrevista en casa! ¡Ay, otra chilindrina! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Bueno, qué cosas más bellas. Te decía, yo... El Chavo y la chilindrina, ven a verlos. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Todos están preciosos. ¿A vos te gustaría que vuelvan? Yo creo que... ¡Claro! ¡Por supuesto! Bueno, me volvería loca de la alegría, porque yo los veía tanto como los ven ustedes. Yo me divertía tanto como se divierten ustedes, porque yo hace cuenta que yo no había trabajado en esos programas, yo de mucho no me acuerdo, me acuerdo de los clásicos, de la ida a Acapulco, de cuando el chavo me cortó las colitas, de eso me acuerdo muy bien, pero de los otros no, y yo los veo y digo, qué bárbaros, qué bien están. Yo ese de las colitas lo vi, pero que Oscar Colombo, que me prestó la peluca para hacer la chilindrina, yo digo, si le llego a cortar la peluca a Oscar Colombo, cuando el chavo le corta el pelo va a ser un poquito complicado, así que no, por eso no hice eso, pero también está en TikTok. ¿Vamos a resolver la pregunta? Vamos a resolver, a ver, cuál es la frase que más recuerda a la gente de la chilindrina, fíjate, 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 lo que tienes de bruto, lo tienes de bruto, papito lindo mi amor, o con permisito dijo la hija de Monchito, la gente votó por teléfono a través del código QR del 9, y la que quedó es fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, claro. Esa eligió la gente. Claro, claro, porque además fue mi primera frase que yo dije, antes de este papito lindo mi amor, eso salió después. ¿Y cómo salió? Fíjate, 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 ¿de dónde salió? Bueno, mira, yo estaba haciendo una obra de teatro, y una señora muy buena actriz, pero muy buena actriz, hacía el papel de una mamá que quería presumir a sus hijos en sociedad. Sí. Y yo era una de sus hijas, entonces se llamaba el agujerito, se llamaba la comedia. Yo para hacer alarde al agujerito, me hice un vestido de lentejuelas largo hasta el piso precioso, y en el ombligo me hice un agujerito. Sí. Y me lo tapé con la misma tela, lo tapamos con velcro para poderme arrancar, y decían todo el mundo, ¿y por qué es el agujerito? Por mí, vean, me arranco el pedacito y se me ve el ombligo. Sí. Sí, estuvo muy chistoso. Y esa señora nada más hacía así, pero no hacía el fíjate, fíjate, fíjate. Pero a mí se me hacía que al ratito le iba a salir el fíjate, 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 fíjate. Y no le salió nunca. Y que hacía así su carita, y me gustó muchísimo, y dijo, si ella no saca el fíjate, fíjate, lo voy a sacar yo. Muy bien, muy bien. Y le dije, no te importa si en lugar de hacer así, yo digo, fíjate, 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 fíjate. Y ahí quedó. Ese nombre se te oye muy bonito. Y al final de la obra, ya lo hacía ella como yo, y a ella me copiaba. Bueno, te mandamos un beso gigante. Bueno, gracias por invitarnos a tu casa, besos a tu mamá. Gracias por tantos buenos momentos que nos hiciste pasar, y vas a seguir haciéndonos pasar. Así que te mandamos un besazo grande desde Argentina. Y seguramente nos vemos cuando venga para acá. Claro. Al bailando. Así es. Claro. Besitos. Pero, por supuesto. Besitos. Gracias. Fíjate, 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 fíjate. Besitos. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, 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 fíjate. Cuando me voy a acostar, le pido a nuestro señor, que me cuide a mi papá, que me cuide a mi Ramón, por los de la vecindad, también pido una oración, y yo sé que escuchará las oraciones del señor. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Bravo. Fíjate, 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 fíjate. Gracias. Besos, besos, besos. Chau, chau. Chau.